Hola, mi nombre es Paola. Trabajo como directora de seguridad informática en una organización. Mi función es fomentar e impulsar la seguridad de la información, implementando el sistema de gestión de la información. Constantemente estamos amenazados por riesgos que ponen en peligro la integridad de nuestra información y la viabilidad de nuestra organización. Para trabajar en un entorno de forma segura, las organizaciones necesitan organizar sus datos de valor con la ayuda de un sistema de gestión de la seguridad de la información. Un sistema de gestión de la información es una herramienta de gestión que nos permite conocer, gestionar y minimizar los riesgos posibles que atentan contra la seguridad de la información de nuestras organizaciones. Es importante establecer las diferencias entre la seguridad informática y la seguridad de la información. La seguridad informática es la protección de la infraestructura de las tecnologías de la información. En cambio, la seguridad de la información es la protección de los activos de información fundamentales para el éxito de cualquier organización. Los activos de información pueden proceder de diferentes fuentes de información, internas y externas. Estos activos pueden encontrarse en diversos soportes, como papel o medios digitales. Otra cuestión importante es considerar el ciclo de vida de la información. Lo que hoy puede ser crítico, con el tiempo puede dejar de tener importancia. El sistema de gestión de seguridad de la información garantiza Analizar y ordenar la estructura de los sistemas de información. Definir los procedimientos de trabajo para mantener la seguridad. Por último, nos garantiza disponer de controles que permitan medir la eficacia de los modelos utilizados.